Pueda dar alguna solución, aunque ya tenemos el agua contaminada. ¿Cómo vamos a proceder de hoy en adelante? Esta lucha recién comienza y vamos a seguir luchando día a día. ¿Cómo vamos a proceder de hoy en adelante? De todos los cultivos que el pobre trabajador y el productor que con mucho esfuerzo lo quiere lograr. Soy Mariela Jofré, una productora de la zona rural del departamento de Hacha, ubicada en la provincia de San Juan. ¿Cuál es la multa que tiene que pagar la empresa Barre por haber derramado más de un millón de litros de chanuro? Y esto quiero que se haga público y ustedes quiero que lleven esto, que nos ayuden a solucionar las problemáticas que tenemos en Hacha. El gobierno no informa, la empresa no informa, para colmo de los colmos siguen los mismos gobernantes. Entonces nosotros estamos en un pueblo que lo están sacrificando para dejar la libertad de la mega minería y lo demás. Bueno, yo soy José Roberto Cabanay, mi apellido es indígena, propio de esta tierra. Soy empleado de la empresa minera. Hoy no puedo subir porque hace dos años tengo una enfermedad crónica adquirida en el sector laboral. Nosotros estamos luchando desde hace años, por una parte de la asamblea venimos peleando hace unos 10 años contra la Barre. El incidente que hubo sucedió hace un tiempo, o sea, el del deslame, fue lo que incentivó, hizo que el pueblo se movilizara. Y estamos acá peleando para no bajar los brazos y decirle, basta, no más. Esto nos trae gravísimos problemas, ya sea para el mercado, para poder elaborar un producto. Lamentablemente estamos pidiendo auxilio, no solamente en orden nacional, sino internacional. ¿Por qué? Porque el gobierno de San Juan nos han dejado solos, nos han abandonado. Nosotros, yo no es que pido que no haya minería. Yo siempre he pensado en una minería responsable, porque acá nos habían prometido pleno empleo, desarrollo sustentable, en el cual no lo tenemos. Ahora en Barre, del pueblo de Hacha, no hay más de 35 personas trabajando. En este sector de la empresa, en forma directa, no hay más de 35 personas. Entonces, no hablamos del pleno empleo. Nos han mentido, nos han mentido del pleno empleo. Hoy Hacha cuenta con más de 2.000 desocupados. Lamentablemente, en la parte de la administración pública, hay más de 1.000 contratados, con sueldo entre 1.200 y 1.800 pesos. Por eso queremos decirle a ustedes que nos ayuden a difundir esto, porque Hacha creo que no se merece esto. ¿Cuál es la relación que tienen con el Estado, el Estado Provincial, el Gobierno de Georgia y el local? Básicamente, la relación que tenemos con Georgia no es muy buena con respecto a la minería, dado que es, entre comillas, una provincia minera. Pero la relación Hacha con Georgia no es muy buena con respecto al tema de la base. Sentimos como un... nos han dejado de lado. No, nos tenían así. Y a nivel departamental, más o menos relacionados igual, porque son... son candidatos de Gioja, o sea, los representantes del Gobierno son Giojistas, entonces los ideales de Gioja son los ideales de todos los demás gobernantes. Pero la relación es no mala en el punto de vista donde tenemos esa pelea en contra, ni... es nula. No nos escuchen directamente. No, como que fuéramos un grupo de... un grupo de 5 o 6... Ah, déjenlo, se van a cansar. Desde ese punto de vista, lo que nos dejan ver, nos dan a entender, como que... estamos y no. Porque podemos estar ahí, bueno, diciendo, déjenlo, son... y ya se les va a pasar. Ahora, tenemos un poco más de respuesta, debido a que el incidente se hizo público, se hizo nacional, tenemos el apoyo de toda la... de toda la gente de las diferentes provincias, que vienen, nos dan su aliento, nos dicen, vamos, para adelante. Y ahora nos están escuchando más, pero nos están prestando atención desde el mal... desde la mala forma, porque nos están viendo como el grupo problemático, y que están incitando a los problemas y todo lo demás. pero... si nos dejan seguir haciendo, vamos a hacer mucho más ruido. Hasta que nos escuchen. y pedimos auxilio en los que nos puedan ayudar, porque acá se necesita empleo. Si la provincia está muy bien, ¿por qué nos han quitado los empleos? ¿Por qué los empleos públicos nos han... ¿dónde están esos suelgos? Si la provincia está muy bien, pero nosotros no estamos bien los cachayeros, esto está demostrado y ustedes lo están palpando. Esto es así. Sí, hemos quedado postergados. Tenemos monumentos históricos, como es la iglesia de Hacha, que hace más de 10 años ahora está... Ustedes lo pueden apreciar, está sujetada por andamios, porque ya está junto del rumba. Hace 10 años que no se utiliza. La Biblioteca Nacional, que está también acá, también se cayó en un monumento histórico nacional, sobre estoy hablando. Entonces, todo está demostrado que nosotros estamos condenados a ser sacrificados para darle libertad a la mega minería y lo demás. Todos tenemos miedo, muchísimo miedo, porque después del derrame, realmente tenemos miedo de consumir el agua. Día a día amanecemos con incertidumbre, que no sabemos si nuestros animalitos amanecerán muertos y ya las plantas están padeciendo este mal. Porque la única forma de salir es que el pueblo esté de pie y lamentablemente los gobernantes, todo esto nos están sometiendo, a la gente les hace tener miedo. Yo estuve preso cuando fueron a reprimir la semana pasada por defender los derechos míos. Y yo no he robado, yo no me he robado el oro, no me he robado nada. Yo solamente por el hecho de defender mi tierra, porque yo soy originario de acá, mi apellido es Cabanay, soy originario de esta tierra. Y a mí me tomaron por un delincuente, diciendo que los delincuentes son los otros, los que se llevan el oro, los que nos han contaminado. La culpa es de la empresa y de los gobernantes, porque no hacen los controles que corresponden. El agua es nuestra fuente de vida, tanto para todo lo que nos rodea, sino también nuestro turismo, nuestra producción, todo coche riesgo. Y ahora es un riesgo tangible, es un riesgo real. No eran suposiciones. Queremos apelar como pueblo, de que nos escuchen, que la solidaridad esté instalada en todo el país. Porque no solamente hablo como productora, sino que hablo como madre, porque no solamente pienso en el presente, sino el futuro de mis hijos y de todas las generaciones. Y lo que más pido es que para mi pueblo sea, sea que algo, que alguien nos pueda dar una respuesta, que nos pueda dar alguna solución, aunque ya tenemos el agua contaminada. ¿Cómo vamos a proceder de hoy en adelante? Esta lucha recién comienza y vamos a seguir luchando día a día. Vamos a estar en esta carpa, en la plaza, pidiendo auxilio de todos lados. Sobre todas las cosas, pedimos un gran grito, porque no es solamente los cultivos, sino que es el agua que bebemos todos los días. Así que pedimos imperiosamente que se haga, que se difunda, y que sobre todo los funcionarios den la cara por todo esto. y que den una respuesta, porque el pueblo lo está necesitando. la ciudad de la Vigalhubo, la ciudad de la Vigalhubo, que es integrante de la ciudad de Nacional de Medios, y estamos comprometidos. nosotros somos los responsables de que los pueblos funcionen, de que la agricultura funcione de echarlos a la mierda, tipo de puta ese progreso que nos quieren inculcar, el crecimiento, el inverso, es mentira eso no es progreso, la mega minería no es progreso progreso es la agricultura, la artesanía, que agarremos la pala, eso es progreso ustedes, el pueblo, la gente, cada uno tiene la responsabilidad de decir qué y cómo los vamos a sacar a la mierda, pero los vamos a sacar a la mierda el famapina, cacha y la conquista no se tocan hay que vencer el miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo y estamos para vencer no tenemos miedo, no tenemos miedo, pueden ser gente, 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 gente gente trata de verano ustedes 하나 de sus La pared del pueblo no se vende, se defiende. Se defiende, repito, 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 repito. Que el pueblo no se vende, se defiende. Se defiende, repito, 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 repito. Que el pueblo no se vende, se defiende. Que el pueblo no se vende, se defiende. Que el pueblo no se vende. Se defiende, repito, repito, repito. Repito, 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 repito. si hay que estar en la calle todos los días hay que estar todos los días en la calle yo además les quiero decir porque a veces la gente dice bueno mira las madres ahora consiguieron los juicios los conseguimos en la calle peleando los día por día los juicios no son perfectos pero están es el único país de américa latina que tiene juicios a los genocidas pero eso es un logro eso es un logro pero no es el éxito el éxito hubiera sido abrazar a nuestros hijos ya nuestras hijas es hubiera sido el éxito esto es un logro pero un logro porque los amamos y seguimos buscando una respuesta por eso decimos no al perdón no al olvido no a la reconciliación de ninguna manera por eso seguimos exigiendo y por eso seguimos las madres con el compromiso de caminar con los con con los con ustedes en famatina porque es lo que ellos hubieran querido y desde donde estén soterrados dirán dale mamá seguí seguí vale vale esto vale la pena porque el pueblo tiene que vivir con dignidad gracias y los 30 mil detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre ahora y siempre ahora y siempre y hasta la victoria siempre y vuelvo a repetir venceremos